Ya no me pienso escapar, entumeciendo la verdad Mi mente busca libertad Claridad entre las sombras, iluminación que asombra No soy tan fácil de controlar, no vas a manipularme más No más esclavo de tu adicción, hoy pongo fin a tu destrucción Ya me cansé de hundirme en voz, ahogando todo lo que soy Preparo mi resurrección Claridad entre las sombras, iluminación que asombra No soy tan fácil de controlar, no vas a manipularme más No más esclavo de tu adicción, hoy pongo fin a tu destrucción Vos no vas a dejarme ir, yo no voy a quedarme aquí Vos no vas a dejarme ir, hoy me voy lejos de ti Luz, cámara, acción Se refleja mi intención Imposible descifrar Esta absurda ilusión, personaje verdad ficción No soy tan fácil de controlar, no vas a manipularme más No más esclavo de tu adicción, hoy pongo fin a tu destrucción No soy tan fácil de controlar, no vas a manipularme más No más esclavo de tu adicción, hoy pongo fin a tu destrucción Vos no vas a dejarme ir, yo no voy a quedarme aquí Vos no vas a dejarme ir, yo no voy a quedarme aquí Vos no vas a dejarme ir, hoy me voy lejos de ti